¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres y qué te motiva nuevamente a estar compitiendo por la alcaldía? ¿Qué te motiva nuevamente a estar compitiendo por la alcaldía? En general, eso me parece que tiene que ser el eje rector de la política municipal y además me preparé para eso. Estudié una maestría en políticas públicas en Estados Unidos en una universidad que tiene un prestigio importante para formar tomadores de decisiones en gobiernos a nivel global. Entonces, tengo la preparación para hacerlo y además soy el candidato más joven a la alcaldía, lo cual es algo muy interesante de analizar. Hace tres años era casi el más joven en conjunto con otra candidata. Pasan tres años y sigo siendo el más joven. Lo cual nos evidencia que a este Estado le hace falta una transición democrática, sí, para que Acción Nacional deje de gobernar, pero al mismo tiempo una renovación generacional. Es muy evidente que las mismas personas siguen queriendo ocupar los mismos cargos y nos hace falta dar la oportunidad a que venga una generación joven. No te estoy diciendo solamente de Movimiento Ciudadano, pero una generación joven que pueda darle otro rostro a la manera de tomar decisiones en Guanajuato. Oye, Juan Pablo, hace tres años lo intentaste. Me parece que con buenos resultados considerando que Movimiento Ciudadano tenía tanto impulso como lo tiene ahora y menos en Guanajuato. ¿Cómo consideras que va a ser esta elección? ¿Cómo la estás viendo? ¿Crees que has tenido buen recibimiento? Y además creo que es importante señalar que en estos tres años no te quedaste quieto. No fue como, ah, bueno, perdí ya. Sino que seguiste trabajando en distintas cosas, haciendo amparos, trabajando con diferentes zonas de la ciudad en temas específicos. También me gustaría un poco que nos contaras un poco qué hiciste en estos tres años y cómo llegas preparado para este 24. Mira, Carmen, yo hace tres años dije que si no ganaba la elección iba a seguir trabajando. Ese fue mi compromiso desde el primer día porque sabía que estaba representando una plataforma política en León nueva. Le dimos la primera regiduría en el ayuntamiento en la elección pasada y soy el único candidato que se mantuvo vigente. Trabajamos, por ejemplo, en la dotación de agua potable para las colonias que se denominan irregulares. Entre lo que hicimos desde el 2021 hasta lo que estamos haciendo durante la campaña, estamos ofreciéndole entre representación y asesoría al día de hoy alrededor de 22 colonias y comunidades rurales. Yo te apuesto que de aquí a que acabe la campaña van a ser más de 30, porque es una realidad que ha escondido Zapal y que ha escondido el municipio. Zapal dice que dos de cada 100 familias no tienen acceso a agua en León. Eso es una mentira. Podría ascender esta cifra a una de cada 10 familias en el municipio y a eso nos hemos dedicado. Incluso cambiamos la ley. Se lo decía a la presidenta municipal en el debate del domingo. Me parece increíble que no estuviera enterada que en diciembre de 2022 el código territorial cambió por un litigio que promovimos. Y a partir de diciembre de 2022 ahora las colonias que están en proceso de obtener una escritura también tienen derecho al agua por medio de tubería. No de tomas comunitarias sino de pipas a través de tubería. Así que ha sido una labor muy importante que hemos estado haciendo en los últimos años. Lo mismo en materia de transporte público. Hemos presentado una gran cantidad de amparos relacionados con la mala distribución del dinero en materia de transporte. La mayoría de la inversión en movilidad se va a los automóviles. El 80% del presupuesto de la administración de Alejandra se fue en obras viales, incluyendo la del malecón del río que resultó en un ecocidio, incluyendo las que están en el boulevard Morelos, en frente del parque metropolitano. Todas estas obras concentraron la mayoría del presupuesto. Además he representado a personas que han sido víctimas de abuso policial. Denuncié en agosto del 2022 la modificación, a ver, corrupción en el sistema de compras en línea del municipio. Cuando en el gobierno federal se cayó Compranet fue un escándalo a nivel nacional en el 2022. Paralelamente aquí se estaba modificando el sistema de compras en línea por medio de llamadas telefónicas desde la Tesorería Municipal. Un escándalo de corrupción gigante. Entonces hemos estado trabajando de manera muy vigente durante estos tres años, ofreciendo representación, trabajando en conjunto con activistas. Algunos de ellos aceptaron la invitación a ser parte de mi planilla. Entre ellos quienes representan a la regiduría colectiva, que pudimos parar la tala del malecón, que en este momento estamos defendiendo la reserva natural de Laurel, de la cual también le pregunté a la presidenta municipal. Una reserva de 260 hectáreas, que en este momento está en peligro por una decisión del ayuntamiento. No es posible que hoy sigamos pensando que es viable el modelo de ciudad hacia los lados, depredando todas las zonas naturales. Hoy nos preocupa el agua, quizá después de la seguridad. La seguridad es el problema número uno. Y después el agua está en la mente de toda la ciudadanía. Si estamos depredando las zonas naturales, estamos poniendo en riesgo el presente del agua. Ya ni siquiera el futuro del agua. El presente del agua. Pues de por sí, que por ejemplo ahorita actualmente no tenemos agua, entonces imagínate cómo podría ser el futuro. Y el calor. Exacto, sí. También está eso. Oye, Juan Pablo, en tema de seguridad, ¿cuáles serían o cuál es tu principal propuesta para mejorar la situación que hay en el municipio? Sobre todo cuando hemos visto que se han incrementado los homicidios aquí en León. La principal propuesta se viene hablando desde hace ya al menos seis años en el municipio, desde la Mesa de Seguridad Ciudadana. Que pues ahorita no está muy vigente. Pues no está vigente, pero además no la están tomando en cuenta. La Mesa sigue sesionando, hay personas de la sociedad civil muy valiosas que tienen muchas aportaciones que darle al municipio y no se les escucha. Nuestra policía debe de recibir denuncias, sí o sí. Todos los elementos de la policía deben de participar en esta labor. ¿Por qué la fiscalía no quiere? Pues porque evidentemente eso incrementaría muchísimo la cantidad de las denuncias. Pero nos daría información de inteligencia muy importante en términos de concentración de delitos, de patrones, de personas que delinquen. Y al mismo tiempo nuestra policía tiene que ser de investigación. Es algo que se ha planteado por mucho tiempo. La Constitución lo prevé y desafortunadamente no lo estamos haciendo en el municipio. Esto además fortalecido por tres instituciones que me parecen fundamentales que existan en el municipio. La primera de ellas es el Instituto de Planeación Metropolitana. Queremos recrear lo que ya pasa en Guadalajara desde hace 10 años. Guadalajara se coordina con todos los municipios de su alrededor, incluso municipios como El Salto que están a una distancia considerable de Guadalajara. Aquí tenemos municipios vecinos que tenemos ya a una calle. La colonia más insegura de estas ciudades brisas del campestre y está a unos metros de la Unión de San Antonio. Entonces no podemos considerar a nuestros vecinos como una amenaza. Necesitamos considerar a nuestros vecinos como aliados para planear no solamente la seguridad, sino también la protección de las reservas naturales, la gestión del agua. A ver, compartimos un acuífero. El acuífero de León no solamente lo consume León, lo consumen los municipios vecinos. Tenemos una conectividad muy importante entre los municipios vecinos de León y la gente que vive en nuestra ciudad, porque hay personas que viven aquí, que trabajan afuera y viceversa. Entonces hay que planear de manera metropolitana el municipio, incluyendo la seguridad. Dos, la universidad policial. Se lo dije, Alejandra, en el debate, no has cumplido con tu compromiso de que la universidad exista. Les dieron una certificación el jueves. Qué conveniente que cuatro días antes del debate, después de que yo anuncié desde el primer día de la campaña que no existe la universidad, que les llegue una certificación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que es un gobierno aliado y que evidentemente tratará de justificar las inacciones del gobierno municipal. Si nosotros analizamos cuántas personas están ahorita enroladas en una licenciatura en la corporación y cuántas se graduaron en estos últimos tres años, las cifras son de risa. La universidad no existe y la necesitamos. La existencia de una institución a nivel estatal que evalúe la política de seguridad. Necesitamos saber qué políticas públicas que se están implementando funcionan y cuáles no. Y las que no funcionan, no asignarles un solo peso. En el caso de León, el año pasado vivimos el año más violento en los últimos siete años. Eso quiere decir que hay muchas políticas públicas que no están funcionando. Me parece que ha sido, y de hecho sí lo ha sido, muy crítico con el gobierno actual. Has estado muy pendiente de lo que está pasando y por eso tienes elementos también para criticarlo. Pero ¿consideras que hay aspectos que han sido positivos de esta administración? Y en caso de que así sean, ¿los considerarías para implementarlos o para darle seguimiento? Sí, yo creo que la existencia de cuatro nuevos parques metropolitanos es un acierto. No a costa de depredar el laurel, porque el laurel mide 260 hectáreas y los cuatro parques metropolitanos en conjunto 220. Entonces no está habiendo una protección de la naturaleza. Pero por supuesto que abrir parques metropolitanos en zonas como el Potrero es un acierto, porque son personas que no tienen acceso a un espacio de recreación y porque además nos garantiza el proteger la naturaleza. En lo que no estaría de acuerdo es en meter planchas de cemento a los parques metropolitanos. Eso sí me parece un error. Me parece que es mejorable. Me gusta el poner, digamos, a decisión de la ciudadanía cómo gastar los 200 millones de pesos a través del programa Participa León, aunque desde mi perspectiva esos 200 millones de pesos los deberían de decidir las colonias con mayor índice de pobreza. No es justo, y esto es un ejemplo real, que se pongan a competir personas que viven en colonias que son de nivel socioeconómico medio o medio alto porque necesitan una palapa en su jardín de convivencia y personas que necesitan una pavimentación de urgencia porque hay índices preocupantes de delincuencia y porque en temporada de lluvias las casas se inundan. No puede ser que pongas a competir a colonias dispares. Claro que es importante procurar los espacios de recreación y legitimo absolutamente a las personas que necesiten una palapa en su jardín de convivencia, pero no puede ser a costa de poner en riesgo a una colonia que tiene concentración de índices de pobreza preocupantes y concentración de índices delictivos. El presupuesto participativo nació en Brasil. Es una iniciativa que se crea para poner a disposición de la gente que vive en una situación de pobreza la posibilidad de salir de ahí por medio de decidir en qué gastar el dinero del gobierno. Entonces necesitaríamos, digamos, reenfocar, pero me parece que decidir que 200 millones de pesos lo decida la ciudadanía es un acierto. Y me parece que también el programa médico en casa es un acierto. Me parece que hay que ampliarlo. En este momento, debido al desastre del gobierno federal de Morena, muchas personas se han quedado sin cobertura médica y necesariamente el municipio tiene que entrarle hasta las medidas de sus posibilidades para poder solventar alguna de estas necesidades. Y no solamente para personas mayores o personas con discapacidad. Hoy la necesidad de tener un doctor cerca es de toda la ciudadanía porque se quedaron sin cobertura y además creo que hay que observar la necesidad de cubrir áreas de la salud como la salud mental, como la salud nutricional, la salud dental, entre otras, que en muchas ocasiones están fuera de los programas de salud públicos. Oye, Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría seguir platicando. Para la gente que te pueda seguir viendo, que está interesada, que se quedó ya con la espinita de conocer tus propuestas, dinos dónde te seguimos, dónde podemos ver cuál es tu agenda, dónde vas a estar haciendo campaña, conocer un poco más de tu trayectoria y de tu propuesta. Claro que sí. Me pueden seguir en mis redes sociales. En TikTok me encuentran como arrobajotapablo-delgado. Lo mismo en Twitter, X. Y en Instagram me pueden encontrar como arrobajotapablojuanpablo. Además, les invito a consultar mi programa de gobierno en Juan Pablo Delgado MX. Decirte, Carmen, yo publiqué mi programa de gobierno el primero de abril. El primero de abril estaban todas las propuestas. Las presenté públicamente a las cinco de la tarde. Y todo lo que hablé en el debate, lo que hablé en entrevistas y públicamente, estaba publicado ya desde el primero de abril. No me estoy inventando nada. Como siempre, nuestro trabajo está basado en investigación, en evidencia, en ciencia y en datos. Pues agradecemos mucho la charla. Esperamos tenerte nuevamente antes de que concluya las campañas. Y nos vemos también gracias a ustedes. Pueden consultar toda la información, incluyendo la agenda de Juan Pablo y de los demás candidatos, en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!